Pues en la misma línea, señora vicepresidenta, ¿tiene permiso el Gobierno abordar durante esta legislatura la reforma constitucional? Muchas gracias, señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Rejón, mire, la Constitución española se ha reformado dos veces. Yo fui ponente de una de sus reformas y las dos veces se ha hecho por iniciativa legislativa de esta Cámara. Se lo digo no por escurrir el bulto, sino porque acabo de oír al señor Iglesias que le plantea al señor Rajoy que quieren gobernar desde el Parlamento. Bueno, pues a lo mejor este tema que es de una reforma de la Constitución que parte de una iniciativa legislativa de las Cortes, puede también usted hacer algo y dejar solo de preguntar al Gobierno. Convendría que ambos vinieran consensuados de casa, porque una reforma de la Constitución es de lo que se trata. Ponerse de acuerdo, como le decía su compañera, en lo que queremos reformar, en para qué queremos hacerlo y cuál es el punto final, para que logremos entre todos un gran consenso. Muchas gracias. Señor Río Rojón, adelante. Se lo decía, señora vicepresidenta, porque el próximo martes se cumplen 38 años de la Constitución de 1978 y creemos que ante ese hecho va a haber dos grandes actitudes. Va a haber un gran grupo de ustedes que se autoproclaman constitucionalistas, que hablarán de cosas que pasaron hace 40 años, repetirán muchas veces concordia, se vestirán de traje, acudirán a las ceremonias y puede que incluso el señor Rivera acabe citando a Adolfo Suárez. Va a haber otro grupo que digamos que en lo fundamental homenajear a la Constitución tiene que ver con actualizarla por el país que somos hoy y no con el que éramos hace 40 años. Actualizarla y ensancharla. Y decimos actualizarla y ensancharla porque tenemos la sensación de que las políticas de su Gobierno han estrechado la Constitución porque tiene una idea más estrecha de España. Han estrechado la Constitución, al menos déjeme citarle tres ejemplos. Han estrechado la Constitución en lo que tiene que ver con la autonomía municipal y con la autonomía de los ayuntamientos. La ley de su colega Montoro es una ley hecha contra la autonomía municipal consagrada en el artículo 137 y es una ley que permite que presupuestos que cuadran perfectamente como los de Madrid o Barcelona estén en riesgo de intervención. Ustedes han estrechado la Constitución porque tiene una visión estrecha de la nación española y como no son capaces de entender la plurinacionalidad no tienen nada que ofrecer a Cataluña más allá de las amenazas. Ustedes han estrechado la Constitución porque cuando firmaron con el Partido Socialista la reforma del artículo 135 para que tuviera prioridad por encima del gasto social el pago de los intereses de la deuda dejaron en agua de borrajas la definición de España como Estado Social y una buena parte de los derechos al empleo, a la educación, a la sanidad contenidos en el título primero quedan supeditados a la acción de los mercados financieros y por tanto rompen una parte fundamental del acuerdo de convivencia. Bien, eso no podría volver a pasar. Nosotros cuando ustedes hicieron eso en el verano de 2011 les dijimos desde fuera del Parlamento que ustedes no podían hacer eso sin consultar al pueblo español. Hoy estamos aquí y garantizaremos que nunca más se hará una reforma constitucional de ese calado sin consultar el referéndum al pueblo español. Pero la pregunta es, ¿hacia adelante? ¿Tienen ustedes algo pensado para que quepa más gente dentro del acuerdo constitucional para ensanchar el acuerdo constitucional? Muchas gracias. Señora vicepresidenta, adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Errejón, le he escuchado con mucha atención y, mire, reformar la Constitución es trabajo de algo más que de minorías ruidosas, como ustedes se califican a sí mismo, ni siquiera de mayorías transversales. Reformar la Constitución tiene que ser una tarea de todos. Una tarea, además, muchas veces poco ruidosa, pero mucho más efectiva, sencillamente, porque la Constitución, esa que ustedes tanto critican, lo que tiene que servir es para dar cobijo a todos. Aunque hoy ha hablado más de legislación ordinaria que de Constitución, yo he leído y he debatido con algunos de sus compañeros lo que ustedes proponen, unos cambiar la forma del Estado, otros reformar derechos, no solo ampliarlos, también estrecharlos como la libertad de expresión, un referéndum de autodeterminación que, señor Errejón, a mi juicio, lo que hace es liquidar la esencia de la nación misma, esa que usted quiere esachar y que yo veo tan grande como una nación de ciudadanos libres e iguales dueños exclusivos de su soberanía. A lo mejor lo que quiere usted hacer es que España se parezca un poquito más a Unidos Podemos, Madrid y sus confluencias, pero yo creo que sencillamente España es otra cosa, una nación de ciudadanos que aspiran a vivir en libertad, a tener los mismos derechos y obligaciones, a ser solidarios entre sí y a que nosotros les demos también un poquito más de concordia. Muchas gracias. 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 Gracias.